3, 2, 1 ¡Ja, ja! ¿Están listos para mi super experimento de hoy? ¡Tubeto a la ciencia! ¡Ya casi están! ¡Ahora sí! ¡A revolver! Él es tu Beto y competirá con Sebastián para ser tu favorito. Nat Geo Lab. Nueva serie. Los lunes a las 12 de mediodía, solo por JCPB. Lola es delicada como una flor. Luna lleva la música en la sangre. Lisa es una genio en potencia. También me conocen por estudiar las ciencias fáciles. Ellas son las hermanas Lab. Te olvidaste de mí. ¡Ah, sí! Y Lucy, la optimista del grupo. Blanco y negro son mis colores favoritos. Especial Las Hermanas Lab. De lunes a viernes, 4 de la tarde. No extrañaré a ese gato. Oh, míralo. Más te vale no decepcionarme, Tom. ¿Qué les pasa a todos? Solo salimos por 20 minutos. ¡Gracias! 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 Ya va a empezar. Mi nervios yo puedo sentir. Mi corazón. Blante fuerte y es así. Escuché que hay una nueva frutita. Hola, soy Limita. Soy Naranjita. Mi nombre es Dulce Limón. ¡Hueles amigable! Tengo un buen presentimiento sobre ti. Morita es muy creativa. ¡Gracias! Yo soy Rosita Fresita. Soy nueva, pero estoy segura de que aquí es donde debo estar. Ciudad Flamantana estoy aquí. Y todos sabrán de mí. ¿Quieres saber cómo es una casa de locos? Una donde diez hermanas conviven con su único hermano. ¿Estás bien? Hay un terremoto allá. No son mis hermanas con otra pelea por las habitaciones. ¡No te atrevas a subir eso! Un hogar donde la buena convivencia se viraliza. Más que una casa, un verdadero caos. Debí saberlo. The Loud House. Nuevos episodios. Lunes. 7 y 30 de la noche. Ella, esa niña hará que mi equipo sea mejor. De acuerdo con TMC, ella mordió a Naomi Osaka. Yo no juego con perdedoras. Y jamás pierdo. La vida es más emocionante en Segunda División. El nuevo juguete de Gary. ¡Ah! Agh, agh! 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 Agh, agh, ah4.